Los Obispos y el Papa Entrevista a María Simma Nicky Eltz María, ¿se le ha aparecido algún obispo? Sí, varios. Un italiano y un norteamericano, entre otros, cuyos nombres no pude averiguar. Un alma me contó de un cardenal alemán que estuvo bastante cerca de nosotros aquí. Sí, el alemán y el italiano deben permanecer en el purgatorio hasta el día en que se prohíba recibir la comunión en la mano. Y el norteamericano deberá permanecer en el purgatorio hasta el día en que la comunión en la mano se prohíba en todos los Estados Unidos y se reinstaure la comunión en la lengua. Pasado un tiempo, pregunté de nuevo cuáles eran sus nombres, pero tampoco recibí ninguna respuesta. Con respecto al cardenal alemán, me contó el padre Matt, que en el hecho de su muerte expresó que había cometido un gran error al promover la comunión en la mano. Como siempre ocurre, nunca se publica esta clase de hechos y por lo tanto se produjo el daño. Podemos aliviar sus almas, pero no liberarlas. María, ¿han dicho algo más las almas del purgatorio de los obispos? Sí, me han dicho que, especialmente en estos tiempos en los que muchos se han modernizado, deberían cambiar su forma de actuar, o el purgatorio será para ellos excesivamente doloroso, intenso y prolongado. Los movimientos en pro de la ordenación de mujeres, como ha ocurrido en la iglesia de Inglaterra recientemente, es algo de lo más preocupante hoy en día, al igual que el movimiento para ser neutro en lenguaje litúrgico, con el objeto de satisfacer a los feministas dentro de la iglesia. Debo realmente rogarles que dejen de hacerlo y que escuchen al Santo Padre o se arrepentirán muchísimo en el futuro. Y probablemente esté usted al tanto de que el Santo Padre ha repetido recientemente un fuerte no sobre este tema. También otros movimientos de la misma naturaleza, como aquellos sacerdotes que piensan que también a ellos se les debería permitir contraer matrimonio, me demuestran, a mí al menos, que dedican muy poca parte de su tiempo a rezar y a escuchar a Dios. María, ¿qué le diría a las mujeres que con buenas intenciones y siendo muy creyentes, dicen que también deberían tener derecho a poder ordenarse como sacerdotes? En primer lugar, les diría que le recen mucho al Espíritu Santo para que las ayude a esclarecer el tema. Luego les pediría que respondan ellas a los hombres que con la mejor de las intenciones también querrían tener el derecho de concebir y de dar vida y de alimentar a los hijos. Son dos anhelos cerrados y, por lo tanto, no están dentro del plan de Dios. Si Jesús hubiese querido que las mujeres también pudieran ordenarse como sacerdotes, María, la más santa de todas las mujeres, hubiese estado presente en la última cena y no lo estuvo. Jesús no estableció las cosas de otro modo y, repito, Dios sabe muy bien qué es lo mejor para nosotros. Todo lo que sea contrario a Dios trae confusión y la confusión es uno de los productos más claros de la acción de Satanás. María, ¿se encuentran en el infierno algunos de los cardenales y obispos que usted conoce que promovieron la comunión en la mano sin el consentimiento del Papa? Sí, algunos están en el infierno, pero no puedo asegurar que se perdieron únicamente debido a eso. Sé que también hay otros motivos que se han sumado, pero no se puede decir que sea eso lo que causó la pérdida de sus almas. María antes mencionó a los mazones en el Vaticano. De todos los numerosos cardenales que rodean al Papa, ¿cuántos de ellos son mazones? No conozco el número exacto, pero muchos de los cardenales ya eran mazones cuando Juan Pablo II comenzó a ser nuestro Papa. Desde ese entonces, nuestro Santo Padre ha nombrado muchos cardenales nuevos, ciertamente no mazones. Así que su número es menor hoy en día. Aún así, todavía quedan varios mazones y están muy cerca del Santo Padre. María, ¿qué le han comentado las bendidas ánimas del purgatorio sobre el Santo Padre actual? Me han dicho que hemos de rezar mucho por él porque se encuentra constantemente en gran peligro. Pero a ello debo agregar que muchas almas del purgatorio lo están protegiendo. Por otro lado, el Santo Padre ya ha tomado las medidas oportunas para que su sucesión en el papado sean adecuadas. María, ¿el Santo Padre sabe de usted, de sus experiencias y de su apostolado? Sí. María, ahora que sé la importancia que da la humildad y la obediencia, y de manera especial a sus directores espirituales y a los obispos, ¿puedo entonces presuponer que mientras continúa con su apostolado por las almas también obedece en todo momento al Papa Juan Pablo II? Sí, por supuesto. Si no lo hiciera así, sería una gran hipócrita. Por supuesto que soy obediente al Papa, al ver su gran potencial para la santidad. Nuestra madre lo crió y eligió, y ante esas enormes gracias que nuestra madre le dio, el Papa respondió decidiendo públicamente que su lema sería Totus Tus. Le tengo mucho cariño y mucho respeto, y rezo por él constantemente. Y aunque no me identificara tanto con él y supiera otras cosas acerca de él, siempre le sería obediente porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ya que él y sólo él es el verdadero sucesor de San Pedro, la roca sobre la que Jesús construyó su iglesia. María, entonces tanto usted como sus experiencias y su apostolado tienen la bendición de nuestro Santo Padre actual, el Papa Juan Pablo II. Sí, tengo su bendición para seguir con mi apostolado. María, ¿alguna vez han venido a verle cardenales, obispos u otras personas conocidas del clero de Roma? Sí, en los últimos años han venido a visitarme dos, un obispo y un arzobispo. Ambos son devotos de María y aman la iglesia y son grandes defensores de Medjugorje. También ambos están cerca del Santo Padre, pero a fin de protegerlos de ataques innecesarios prefiero no mencionar sus nombres. María, mire, ya son las 2.30, ¿qué le parece si nos tomamos un descanso? Un poco de aire fresco de primavera sería bueno, ¿no cree? Mientras nos levantamos, María me cuenta que le gustaría mostrarme su pequeña huerta a unos 100 metros de su casa, cuesta abajo. Al dejar atrás la puerta de entrada me comenta, un vecino me ha estado causando problemas, mire, la valla del jardín ha aparecido dañada y le he pedido que me la arregle. Caminamos a lo largo de una calle empinada, pasamos la parroquia a nuestra izquierda y un restaurante a nuestra derecha y agrega. Me contestó que ha sido culpa de la nieve del último invierno y que él no ha tenido nada que ver. Nos acercamos a un trozo de tierra bastante plana, rodeado por un cerco de madera vieja, desvencijado y gastado por el tiempo. Otra vecina, una mujer, se encuentra limpiando todo el material muerto del verano anterior. Luego, después de presentarnos y de hablar un rato, María dice, venga a ver esto, Nicky, ¿le parece que esto es producto de la nieve? Señala hacia un lugar del cerco en donde, obviamente, varias tablas han sido removidas o sacadas a puntapiés de los postes y por el color de la madera puede apreciarse claramente que hasta hace muy poco estaban en buen estado. Los clavos también parecen haber sido expuestos a la intemperie recientemente. Brillan y se encuentran sin lugar a dudas torcidos. Tuve que aceptar que a mi criterio difícilmente se trataba de un daño causado por la nieve. Tras hablar con la alegre vecina de María unos minutos. Emprendemos una vez más el camino que sube a su casa. María camina lentamente y parece estar dolorida por sus recientes problemas de cadera. Al llegar al comienzo de su calle sacude la cabeza un poco y con un suspiro dice Ah, no me importa ese viejo triste y quejica. ¿Sabe una cosa? Lo que él no sabe es que un alma me ha dicho que lo ha causado la nieve. Caminamos de regreso a su casa y a su cálido salón. Sacerdotes y hermanas religiosas María, durante este medio siglo ¿cuántos sacerdotes creyeron en su testimonio? Oh, dudo de que hayan sido más de un cuarto del total de los sacerdotes que hay y me refiero a los que creen profundamente. Por supuesto, los sacerdotes modernos no creen una palabra de esto. María, ¿por qué cree usted que el porcentaje es tan bajo? Las almas del purgatorio me han dicho que nunca antes en la historia de la iglesia ésta ha estado en tan mal estado como hoy en día. En todas partes reina el pecado de apostasía y es a los sacerdotes a quienes se los considerará más responsables de ello. En lugar de rezar y enseñar la palabra, parece que corren de un lugar a otro estudiando psicología, oratoria, contabilidad o lo que sea, aprendiendo cómo acercarse a su público. Son ellos los que han de mostrar al pueblo cómo acercarse a Jesús y a María a través de la oración y no tratar de aprender ellos mismos a ajustarse o a estar al día con esta sociedad tan secularizada. Ciertamente se han olvidado de que si ellos y las personas a su cargo rezan, Jesús arreglará todo lo demás para que se acomode cada uno en su sitio. Muéstrame una parroquia en la que se rece de verdad y que las cosas no vayan bien. No podrá. María, cuando los sacerdotes dicen que sus experiencias no pueden ser ciertas porque no aparecen en la Biblia, ¿cómo les responde? Dios es muy capaz de permitir cosas que no se encuentran específicamente detalladas en la Biblia. Solamente por el hecho de que tu nombre o esa montaña de allí afuera no se encuentren específicamente en la Biblia no significa que Dios no nos ame infinitamente o no considere tu alma más importante que el universo entero. Y no significa que la montaña no esté dentro de sus planes. Por otra parte, muchas prácticas de la iglesia como el rosario, la del sagrado corazón o el escapulario fueron manifestadas mediante revelaciones privadas y por lo tanto no se encuentran mencionadas en la Biblia. Jesús mismo nos habló acerca del purgatorio y la Biblia está llena de referencias respecto a la necesidad de rezar por los difuntos. Todo lo que se enseñe en contra ofrene el amor entre unos y otros incluyendo a los que ya han fallecido no proviene de Dios. María, muchas veces hay quien se pregunta por qué tenemos que rezar a María o a los santos cuando podemos ir en primera clase y hablar directamente a Jesús, entre ellos algunos sacerdotes y religiosas. ¿Qué les diría? Dios nos puso a todos aquí para que nos ayudemos unos a otros en esta vida y si otras personas con su buen ejemplo pueden enseñarnos algo acerca de las muchas formas de llegar al cielo ¿por qué no habríamos de aceptar su ayuda? Al dejar a María y a los ángeles de lado, las otras religiones difícilmente han ganado algo. Al contrario, han perdido prácticamente a los mejores intercesores delante del trono de Dios. Quien no escucha a su hermano ni tampoco lo ayuda no merece esta vida. Creo que ese ir en primera clase y dirigirse solamente a Jesús encierra un orgullo mal disimulado. Al igual que un niño crece a lo largo de su vida con sus hermanos y hermanas, primos, tíos y tías, así también crece un cristiano. Estudiando y recibiendo ayuda de los santos cuyas vidas están bien documentadas y de las personas santas que nos rodean hoy en día. A quienes se atreven a decir que no necesitan a la Santísima Virgen María les pregunto ¿qué fue lo que les dijo Jesús a San Juan y a su madre minutos antes de dar su último suspiro en la cruz? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre. Nos dejará Jesús ir en primera clase si ignoramos a la madre que lo engendró, lo educó y le enseñó. Desafío que digan que realmente conocen a Jesús si no escuchan esas palabras pronunciadas en el mismo momento en que moría por cada uno de ellos. Escucharles hablar contra María me duele terriblemente. Imagínese cómo debe dolerle a Jesús. Pero María, ahora, en estos años, se está apareciendo en el mundo entero. Casi parece que en cada rincón de este mundo afligido. Y así está guiando a un inmenso número de personas de nuevo hacia su hijo. María, ¿han dicho algo las almas del purgatorio acerca de los sacerdotes de ideas modernas y su papel y comportamiento en público? Sí, lo han dicho. Lo que menos les gusta es cuando dejan sus hábitos para mezclarse con el pueblo. Y lo mismo con las religiosas. Al obrar así, se pierde el respeto necesario que deberíamos mostrarles. Han hecho votos para servir a Jesús y no para ser como el resto de las personas. María, ¿hay sacerdotes en el purgatorio? ¿Qué les lleva allí con más frecuencia? Sí, hay muchos sacerdotes en el purgatorio. No sabría decirle el porcentaje exacto o la frecuencia de ciertos pecados. Pero lo que más rápidamente se me viene a la cabeza son las faltas de obediencia al Santo Padre, faltas de amor hacia la Santa Misa, faltas de amor a la oración y el ayuno, no haber leído el breviario y, repito, la comunión en la mano. María, usted probablemente sepa mejor que yo que el tema de dar la comunión en la mano es altamente controvertido. ¿A qué se debe? El problema es que no se ha contado la historia completa. Y deberíamos investigar e informarnos bien. La ley de la iglesia establece que debe haber algunos reclinatorios para aquellas personas que quieran recibir la Eucaristía de rodillas y en la lengua. Estas fueron las palabras del Papa Pablo VI. Así, las parroquias que no los tengan ya no están siendo obedientes. Las almas del purgatorio me han dicho que ningún Papa hasta hoy ha apoyado personalmente esta práctica, pero que fue fomentado políticamente por un grupo de cardenales y obispos. Los sacerdotes y obispos más antiguos saben de esto y la gran mayoría prácticamente no ha informado al pueblo y por lo tanto son ellos quienes cargan con la mayor responsabilidad. Todos los papas, a su vez, sabían muy bien que dar la comunión en la mano estaba en contra de la veneración del Santísimo Sacramento y nuestro Santo Padre actual no distribuye la comunión en la mano de los fieles. Por supuesto, bajo las actuales condiciones, no es pecado para el que comulga recibir al Señor en la mano, pero ruego a los fieles que presten atención a nuestros papas. Por otro lado, todo este tema ha permitido que se produzcan muchos sacrilegios. Hay que ser consciente de que hay brujas que pagan mucho dinero para herir a Jesús directamente en las hostias consagradas que con frecuencia desaparecen secretamente de las iglesias. Debemos dejar de ofrecer a este tipo de personas un acceso tan fácil al Santísimo Sacramento. El asunto es muy serio. Si todos los sacerdotes se encomendaran al Espíritu Santo y rezaran el Rosario, entonces ninguno de ellos estaría perdido en estos temas. Si los obispos y sacerdotes de mayor edad le preguntaran a los fieles de sus parroquias de más de 40 años, por decir una cantidad, si preferirían recibir la comunión arrodillados, deberían aceptar lo que la inmensa mayoría decidiera hacer por amor a sus hermanos. Nadie puede decir que hace dos generaciones se rezaba menos que hoy en día, porque sucede exactamente lo contrario. Y por otro lado, al volver a la humildad y la oración, los jóvenes aprenderían rápidamente el valor de la posición humilde y penitente delante del santísimo sacramento. He visto con mis ojos cómo se ignoraba a personas arrodilladas que querían recibir la comunión, simplemente por el hecho de arrodillarse. También he visto a niños el día de su primera comunión a quienes se les indicaba que se quedara de pie, aun cuando sus padres y abuelos sufrían por ello. Todas estas cosas son obras de Satanás y me entristecen terriblemente. Y cuando luego, hay quienes dicen que participarán del amor fraternal comunitario, digo no. Porque cuando el amor fraternal va en contra de la humilde veneración y reverencia que merece el santísimo sacramento y el amor divino, entonces, esta débil permisividad no proviene de Dios. También recuerdo cuando los obispos alemanes colaboraron para que esto se instaurara sin pasar por el Papa. Fueron los norteamericanos quienes en un principio dijeron que no estarían de acuerdo porque iba en contra de los deseos del Papa. Pero mire lo que ha ocurrido. ¿Y cuántos sacerdotes perdimos porque sus conciencias no les permitían ponerlo en práctica? ¿Muchos? Respecto a dar la comunión en la mano, hace ya un tiempo ocurrió algo interesante en Munich mientras me encontraba dando una conferencia. Llegamos a este punto y de repente pude ver que un pequeño grupo de personas se acaloraba. Había tres personas tratando de hablar en contra de lo que yo estaba diciendo y lo hacían todos a la misma vez. Yo, en silencio, pedí ayuda a Dios. Como el ambiente se estaba volviendo bastante ruidoso y agitado, se levantó de un lateral de la sala una mujer muy elegante de unos 40 años, con un vestido largo negro y con muy buenos modales. Pero a la vez con mucha autoridad, se dirigió a los presentes y en un minuto o dos logró que todos se calmaran de nuevo. Yo quedé impresionada por su conocimiento e igualmente impresionada por cómo había logrado tranquilizarnos con tanto amor. Cuando terminó la charla, me dirigí a los organizadores para pedirles hablar con esta mujer y para agradecerle su ayuda. Pensaba que pertenecía al grupo que me había invitado. Ellos, sin embargo, pensaron que se trataba de una amiga con quien yo había venido. Ambos estábamos equivocados, no la pudimos encontrar e incluso nos acercamos hasta la puerta de entrada preguntando por ella. Puesto que la charla solamente había sido con una invitación, nos dijeron que ninguna mujer de esas características había entrado o dejado la habitación por esa puerta y el salón no tenía dos entradas. Se había ido. María, ¿se trató de un alma del purgatorio? Seguramente sí y algunos de nosotros rezamos por ella. María, algunas personas dicen que como Jesús repartió el pan en las manos de sus discípulos en la última cena, entonces es correcto que el sacerdote actúe igual hoy en día. ¿Qué podría decir usted al respecto? No es verdad. A Ana Catalina Emmerich y a Teresa Newman, probablemente las dos místicas alemanas más grandes que hayan existido, se les permitió a ambas ver la última cena y en ambos casos Jesús repartió el pan consagrado en las bocas de sus apóstoles. Y, por favor, comprenda ahora y confíe. No soy yo la única que dice esto. Precisamente este tema, entre muchos otros relacionados con él, se discuten hoy en día en los niveles más altos de la iglesia y sé que aquí también prevalecerá Jesús sin importar lo caóticas que deban volverse las cosas todavía. María, pero déjeme que le diga, lo que le fue revelado a la beata Ana Catalina Emmerich fue también una revelación privada. Sí, lo es, y a lo largo de la historia Dios ha usado este medio para arreglar las cosas y como cualquiera podría confirmarlo. Si investigáramos los casos más conocidos, veríamos que sus frutos fueron inmensos con un gran número de conversiones, piense simplemente en Redback, Lourdes y Fátima o en Teresa Newman, por no hablar de la gran cantidad de conversiones que han tenido lugar en los últimos años en ese pequeño pueblo en el medio de una de las zonas más inestables de toda Europa. Me refiero, por supuesto, otra vez a Međugorje y aquí tenemos otra perspectiva respecto a dar la comunión en la mano. María, ¿cuál es esa perspectiva? Y María, por favor, quiero escuchar todos los posibles ángulos que conozca sobre este tema porque sé que hay mucha gente noble que está buscando la respuesta correcta. En los pueblos donde la Virgen elige aparecerse, como en Međugorje, Esquío, Garabandal y otros, generalmente esto ocurre en las afueras. Si volvemos a Međugorje, por poner un ejemplo, se aparece y aún lo hace hoy en una de las dos montañas. En esas apariciones suele haber desde un puñado de personas en un día de pleno invierno hasta, digamos, cinco mil en los días de fiesta durante las estaciones más cálidas. Sin dudarlo y sin importarles el tiempo, todos los que están allí forcejearán y se amontonarán en el barro y en las rocas clavándose las espinas de los arbustos para poder arrodillarse cuando la Santa Madre está con ellos. Arrodillarse es algo natural para todos y debería serlo, pero solamente dos o tres horas antes, abajo, en la iglesia, mientras están recibiendo al mismo Jesús en la Sagrada Eucaristía, casi todos se quedan de pie, orgullosos como soldados. ¿Esto es lo que nuestra Madre quiere de nosotros? ¿Que nos arrodillemos delante de ella y no de su divino Hijo? No, no es así. Por favor, que la buena gente escuche y siga su propia conciencia y no se comporten de otro modo simplemente porque otros lo hagan. Y para que usted lo vea, se me ocurre otro hecho que contarle. Puede que no sea tan impresionante como el que le dije antes de la mujer a quien se le ennegrecieron las manos. Y no hay problema si resulta divertido, pero, ciertamente, para mí es igual de convincente que cualquier otra historia. Conozco personalmente a una mujer muy buena y piadosa que también tenía problemas con este tema y simplemente rezó y le pidió al mismo Jesús que le enviara una señal rápida para poder aclararse. Y Jesús lo hizo. La siguiente vez que fue a recibir la comunión, el sacerdote, como lo había hecho hasta ese entonces, puso la Eucaristía en la palma de su mano. Tan pronto como la puso allí, la hostia se elevó de su mano. Subió y desapareció en el aire. Este pequeño milagro también fue presenciado por varios testigos. María lo que dice es muy convincente. Y la madre Teresa también prefería que los fieles recibieran la Eucaristía de rodillas y en la lengua y en sus comunidades esa es la única forma permitida. Verá, desde la perspectiva de la iglesia, recibir la comunión en la mano es solamente algo que se tolera, pero no es lo que realmente quiere. María, cuando los sacerdotes que están en el purgatorio la visitan, ¿quién se ocupa entonces de las oraciones o de lo que sea necesario para que sean liberados? Las oraciones que requieren para ser liberados las deben hacer otros sacerdotes, pero si necesitan alguna otra cosa, me encargo yo misma. María, ¿con qué frecuencia deberían celebrar la Santa Misa los sacerdotes? No menos de una vez al día. La ley de la iglesia permite hasta dos veces al día si la segunda misa es un funeral o la celebración de un matrimonio. Pero Dios entiende que pueden existir condiciones extraordinarias que hacen que los sacerdotes deban celebrar más de dos misas al día, como cuando no se encuentra otro sacerdote que pueda celebrarla. Esto se debe a que celebrar la Santa Misa es la tarea principal de la función de los sacerdotes. Es la misión más grande que tienen y debería transformarse en la mayor expresión de su amor hacia Dios. María, ¿podemos dar por hecho que también hay religiosas en el purgatorio? Así es, y la mayoría de las veces se encuentran ahí por faltas de humildad, faltas de modestia y desobediencia. María, ¿y también hay sacerdotes que se hayan ido al infierno? Hace poco vino a verme un sacerdote que había estado enfermo hasta no hacía mucho. Había ido entrando y saliendo de distintos hospitales durante varias décadas y tres veces estuvo a punto de morir. Durante su última enfermedad se encontró muy cerca de la muerte y mientras estaba en agonía tuvo una visión de sacerdotes que caían en el infierno como copos de nieve. Le impresionó muchísimo y no dejó de llorar durante dos semanas. Le llevó un largo tiempo recuperarse de lo que había visto. María, ¿puedo preguntarle por qué vino a visitarla? Oh, nos habíamos conocido brevemente hace muchos años y tras su experiencia vino a agradecerme por lo que le había dicho y ayudado en esa ocasión. Había sido solo una llamada de cortesía pero que ahora tenía mucha importancia para él. María, ¿han venido a verla familiares o amigos de sacerdote difuntos preocupados por saber si se habían salvado o no debido a, ¿cómo puedo decirlo, comportamientos fuera de lo común o preocupantes mientras vivían? Sí, eso me ocurrió hace ya algún tiempo. Una pareja de la zona de Alsacia en Francia vino a verme para preguntar por un sacerdote al que habían conocido. El sacerdote había vivido bastante perturbado durante un tiempo y me contaron que un día durante un ataque de rabia tiró una estatua del sagrado corazón de Jesús fuera de la parroquia rompiéndola en pedazos. Al poco tiempo se suicidó y estas personas preocupadas con razón vinieron a mí para averiguar qué había sido de él. Resultó que se había salvado después de todo pero se encontraba en un purgatorio muy profundo de donde todavía no podía ser liberado. María muchas personas dicen que los sacerdotes están desinformados de lo que pasa en el mundo. ¿Qué piensa al respecto? Me parece que se trata de críticas sin sentido de gente orgullosa. Me gustaría aclararles que el más sabio suele necesitar a Jesús con mucha más urgencia que el más simple. Y en cuanto a que los sacerdotes se encuentran desactualizados no es cierto. Si los sacerdotes son personas que rezan solamente en el caso de que nos rezaran estarían limitadas sus gracias. Pienso que se trata de una crítica mal dirigida. Podemos y deberíamos ser más críticos respecto a su falta de oración pero no deberíamos criticar a los sacerdotes porque no se encuentren a tono con el resto de las personas. Todos compartimos la experiencia humana y por lo tanto pecadora y buscar o escuchar a un profesor en psicología filosofía o lo que sea no va a cambiarlo. A lo sumo podríamos decir que los sacerdotes modernos se encuentran lejos de Jesús pero no lejos del resto de los hombres. María, ¿cuántos sacerdotes y obispos pudo usted enviar al cielo desde la época del Vaticano II hasta ahora con sus oraciones, con sus misas y su sufrimiento? Bueno, no puedo decirlo con exactitud pero estoy segura de que fueron entre cuarenta y cincuenta. María, ¿y de esos cuarenta o cincuenta cuántos de ellos se encontraban en el purgatorio como consecuencia de estas modernizaciones vinculadas con la misa? Casi todos, la mayoría se encontraba allí por haber promovido la comunión en la mano. María, si hay pocos sacerdotes que crean en su testimonio, ¿se sigue de eso que son muy pocos los que piden ayuda a las almas del purgatorio? Sí, me temo que eso es lo que quiere decir. Muy pocos las tienen en cuenta. María, ¿puede contarme el caso de un sacerdote que haya recibido ayuda de las almas del purgatorio? Sí, se trataba de un sacerdote de cerca de Budapest en Hungría que no hace mucho tiempo quería renovar su parroquia y construir un pequeño monasterio. Entonces, lo primero que hizo fue ir a ver a su obispo para pedirle ayuda. El obispo le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que él no podía ayudarle en ese proyecto. Entonces, el sacerdote rezó y dijo que dependería de la ayuda de nuestra madre mediante la intercesión de las almas del purgatorio. Poco tiempo después vino a verme y accedí rápidamente a ir con él a su parroquia y a otras de la zona para hablar del tema. A las dos semanas de volver de aquel viaje, el sacerdote recibió 100 mil dólares para su parroquia y para la construcción del monasterio. Las almas del purgatorio le respondieron rápidamente, María, eso es tener suerte. No, no, no fue suerte. Dios ayuda rápidamente a quienes confían en nuestra madre y en la ayuda de las almas del purgatorio. María, estoy seguro de que usted sabe mejor que nosotros que muchos seminarios se encuentran prácticamente vacíos. ¿Por qué sucede esto y cómo podemos remediarlo? La solución consistiría en volver a enfatizar el espíritu de oración, el sacrificio y la penitencia. Entonces, habría más vocaciones. Las almas que se sienten llamadas a servir a Dios de esta manera saben claramente que su camino es la oración y que cuando no se alimenta la oración, ¿para qué existen entonces los seminarios? Si hubiera más oración, habría entonces un mayor número de vocaciones y así, cambiando un poco el tema, no sería necesario permitir que laicos con las manos sin consagrar distribuyeran la sagrada Eucaristía. Si se fomentara la oración en los seminarios, todos fortalecerían su vida de fe y Satanás se encontraría a una distancia mucho mayor. María ha puesto mucho énfasis en el hecho de confiar en la Virgen María para que nos conduzca a Jesús. ¿Nota alguna diferencia entre los sacerdotes marianos y aquellos que se han vuelto, como usted dice, modernos y han dejado de lado a la Virgen? Oh sí, puedo distinguir a un sacerdote mariano con facilidad. Son mucho más gentiles, humildes, penitentes, cariñosos y protectores. En su humildad se hacen fuertes y con esta fortaleza sus frutos se vuelven mucho más claros que aquellos que olvidan a María. Los sacerdotes marianos tienen también muchos menos problemas con el celibato y apoyados en nuestra madre podría decirse que viven las enormes gracias que acompañan este don. Nuestra madre, si la ayudamos, aplaza la cabeza de Satanás y no se trata de un mero simbolismo, es un hecho. Satanás huye de la Virgen y de sus sacerdotes. Los sacerdotes marianos y el ejército mariano de laicos que los rodean salvarán a la humanidad al final. Y esto ocurrirá con el triunfo del corazón inmaculado de María. María, entonces tenemos hoy en día un papa abiertamente mariano y un ejército mariano de sacerdotes y laicos. Quien quiera unirse al Santo Padre y a este ejército, ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? ¿Qué es lo mejor que pueden hacer para el triunfo de su inmaculado corazón? Empezar a rezar, empezar a vivir los mensajes de Medjugorje y consagrarse, ellos y sus familias, al inmaculado corazón de María. Las iglesias María, cuando las almas del purgatorio le advirtieron sobre la situación actual de la iglesia, ¿también le dijeron algo acerca de cómo se construyen las iglesias hoy en día? Sí, también me han hablado de esto. Mucho de lo que asociaríamos con las iglesias modernas, les molesta mucho. Las iglesias son sólo para rezar y para encontrarse con Jesús y con María. Las almas del purgatorio dicen que en las parroquias no deberían haber equipos sofisticados, ricas alfombras ni nada destinado a que sea todo más cómodo para un recibidor lujoso. Las iglesias están destinadas para que tú y Jesús os encontréis a solas. Los elementos meramente decorativos deberían desaparecer porque distraen y las almas también han mencionado que les horroriza gran parte del llamado arte moderno y la mayoría es realmente horrible, sin mencionar que es históricamente incorrecto y también debería darse nuevamente a María un lugar más importante, pero más importante que nada, sin embargo, es que los tabernáculos deben siempre estar en el centro, en el centro de la iglesia y no apartados en un lateral o en otra capilla, únicamente en el centro. Si no damos a Jesús el centro de todo, entonces lo dejaremos también a él pronto de lado, y entonces nos quedaríamos meramente con un segundo ayuntamiento. Créame, cada vez que alguien mira al tabernáculo con amor, Jesús eleva más alto el lugar que ocupará en el cielo. Por otro lado, los sacerdotes deberían también volver a usar el púlpito. Hacerles descender al nivel de la comunidad fue otro de los logros de Satanás. Arriba, en el púlpito, ganan mucho más respeto. No deberían organizarse actos sociales en las iglesias, solamente los sagrados. Deberían volver a estar presentes las imágenes de los santos, al menos San José, el arcángel San Miguel y el santo por el cual se erigió la iglesia y ya he mencionado los reclinatorios para comulgar. Todo esto que falta y todo lo que se ha añadido en las últimas décadas en aras de la comodidad nos separa de Jesús y por lo tanto alegra mucho al diablo. Me han comentado que en algunas parroquias se sirve café, se lleva a los animales en el regazo, se colocan televisores y yo he visto parroquias sin agua bendita en las puertas y sin reclinatorios. Nada de esto es bueno ni tiene que ver con la voluntad de Jesús. María, entonces, las almas del purgatorio no están contentas con las llamadas iglesias modernas, ¿verdad? No es así. He visto varias iglesias modernas en donde todo estaba bien. Una, por ejemplo, en Lienz, en el Tirol. Es muy moderna, pero allí se reza mucho y está bien construida. Así que lo feo, los lugares donde no se reza o sin imágenes, no necesariamente equivale a moderno, pero lo moderno, la mayoría de las veces, es feo, incompleto y no lleva a la oración. María, ¿qué me dice de las funciones sagradas que las iglesias modernas pueden haber olvidado? Sí, eso también. Las almas del purgatorio me han dicho que echan de menos las procesiones, que son como pequeñas peregrinaciones, esas procesiones por nuestra madre o por los santos que eran una parte integral de la vida espiritual de antes. Si organizamos desfiles de equipos deportivos y de políticos, ¿por qué entonces ya no llevamos a cabo procesiones por Jesús, su madre y los santos? En las procesiones, el mundo entra en contacto con Jesús y sus santos. Así debería ser y no al revés, cuando tantas veces y tan frecuentemente llevamos el mundo a la casa de Jesús. Además, en muchas partes del mundo, los sacerdotes han dejado de bendecir los hogares al menos una vez al año. Esto también debilita la fe y entibia el amor y el respeto que debe mantenerse siempre intacto entre sacerdotes y laicos. La pérdida de estas funciones sagradas hace que Satanás sea plenamente feliz y le sea mucho más fácil a él y a sus demonios entrar en los hogares. Y también se han olvidado en muchas partes del mundo de la devoción del primer sábado. Debemos volver a restituirlas, entre otros motivos. Para todo ello se nos ha dado a los sacerdotes. Los necesitamos y ellos necesitan que les recordemos nuevamente sus deberes. María, ¿puede decirme cómo se celebra la misa en su iglesia aquí en Santac? Y si las almas están contentas con la forma en que se llevan a cabo las cosas aquí? Sí, están satisfechas del modo como se celebra aquí. Nunca se quitaron los reclinatorios para comulgar y la sagrada comunión se da solo en la boca. Nunca hay mujeres cerca del altar. Eso incluye las lecturas y que solo haya monaguillos niños en el altar. Jesús, presente en el tabernáculo, se encuentra en el centro del presbiterio y las imágenes de nuestra madre y de algunos santos ocupan un lugar principal. Los fieles pueden confesarse semanalmente y la gente lo aprovecha. También asisten con frecuencia a la adoración del Santísimo Sacramento y al rezo del Rosario. Todos los niños se sientan en los primeros bancos durante toda la misa. Allí los tengo hasta que los adultos ya se han retirado de la parroquia. Esto es para mantener el orden y el silencio y para evitar que corran y anden esquivando las piernas de los mayores.